¿Sabías que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca cuenta con un sistema de información electoral su referencia a dar? Con esta herramienta podrás consultar en cualquier momento los resultados de las elecciones en Oaxaca a través de mapas geográficos, contenidos temáticos, pablas de resultados y gráficas. Podrás encontrar resultados de las elecciones 2016, 2017 y 2018 de los municipios que se rigen por su sistema normativo indígena divididas por género de la presidencia municipal, número de integrantes del cabine, periodicidad y mes en que se realizó la elección y calificación de la elección. Respecto al sistema de partidos políticos hallará resultados de las elecciones de 2018 para ayuntamientos y diputaciones y así podrás saber el porcentaje de votación por partido, diputaciones de mayoría relativa por género y las presidencias municipales por género y partido político. Utilice este práctico sistema que diseñamos para ti en www.yepco.org.mx y sigamos construyendo democracia.